¿El número 89 es primo o es compuesto? Si es que esta última cifra fuese uno de estos números que aparece por acá, automáticamente diríamos que este número es compuesto, pero como no es así, vamos a aplicar un truco. El truco consiste en buscar dos números iguales que multiplicado se acerque a 89. Por ejemplo, 9 por 9 si multiplicamos sale 81. Falta para llegar a 89, aumentamos a ver a 10. 10 por 10 es 100, ahora sí, ya se pasa de 89. Como no debe ser menor que 89, borramos al 81 y a todo esto. Y nos quedamos con el número que encontramos acá que es el 10. Así que 89 vamos a dividir entre los números primos que sean menores o iguales a 10. Por ejemplo, a ver acá, estos son los números primos que tienes que aprenderte. A ver, ¿cuáles son menores o iguales que 10? El 2, el 3, 5 y 7. El 11 no, porque el 11 es mayor. Listo. A ver, 89, si lo dividimos entre cada uno y si con ninguno sale exacto, entonces vamos a decir que es primo. A ver, 89 entre 2 primero. Para que una división entre 2 salga exacto, la última cifra debe ser par. Pero como esto es impar, entonces no va a salir exacto con el 2. A ver con el 3, ¿cómo es el truco con el 3? Entonces, sumamos las cifras, 8 más 9, 17. 17 entre 3 no es exacto, entonces 89 entre 3 tampoco. Con el 5, para que se pueda dividir en forma exacta con el 5, debe terminar en 0 o en 5. Pero como no es así, tampoco con el 5. Con el 7, a ver, aparte en un papel dividimos 89 entre 7 y vamos a ver que no sale exacto. Saldrá con decimales, no sale exacto. Entonces, como no se pudo con ninguno, entonces sí es primo. O sea, 89 no es compuesto. Ejemplos con números más grandes aquí en las pantallas finales.